Ya no voy a hacerlo por mi Todas las cosas que yo aprendí Nunca nada yo lo presumí Ya no voy a hacerlo por ti Ya no voy a hacerlo por ti Ella me llama Cuando no hay nada No sé si es para olvidar O solo hacer el mal Pero ella llama Ella me llama Distintas jugadas en las que estamos Pero el mal siempre me aclama Porque ella llama Aunque quiero olvidarlo Y no voy a recordarlo Todavía llama Ella me llama El mal me aclama Yo sigo muy solo desde el comienzo Lo digo en mi tema, lo digo en mi verso No tengo hackear que expresar lo que siento Es por mi flow que toman el asiento Pero yo ya no estoy para esos alientos Yo solo busco llenar de multiverso Con mi energía de alto al porciento Y no bajo, nena, sé lo que siento No quiero más Eso es drama Ella me llama ¿Qué va a pasar? 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 Ella me llama Ella me llama ¿Qué va a pasar? Ay, no la quiero en mi cama Fuck eso drama ¿Qué no queda descansar? Ay, más ya no queda Más ya no queda Ese show ya no te queda Yo no solo en mi set La verdad es distinta o pasajera Flow que sale de la esfera No les pelaban a mi manera Yo siempre lo tuve Ahora se le fuera Yo siempre lo tuve Ahora se le fuera Siempre lo tuve Ahora se le fuera La verdad es distinta o pasajera De ese show ya no te queda Ella no te queda Por mi post Telefra De la esfera Yo no te queda Ella no te queda Ella me llama Cuando no hay nada No sé si es para olvidar O solo va a ser el mal Pero ella llama Ella me llama Distintas jugadas en las que estamos Pero el mal siempre me aclama Porque ella llama Aunque quieras olvidarlo Y no voy a recordarlo Todavía llama Y ella me llama Distintas jugadas en las que estamos No sé si fue Que, eh Keep walking Keep walking Va, va Ochoches hablando Número Toto